Música 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 Estamos perdiendo, está cerrada las calles Está cerrada No conocemos bien Aquí como en el centro de Villavictoria Lo conocemos como la palma de nuestra mano Ajá, pero Valle Pero Valle, de verdad todavía Todavía nos falta mucho Nos favoreció la vuelta De verdad que nos venimos bien, trajimos mucho pasaje No, no mucho, mucho, pero si nos venimos bien Esperemos que Dios También nos dé la posibilidad de llevarnos en el viaje De regreso a Nuestro Villavictoria Y es probablemente que echemos uno a Toluca Es probable que echemos Sí Pues traemos muchos, porque realmente Trabajamos para varios lugares Traemos en lo que es Providencia Esta acá Villa de Allende Ajá En Villa Victoria Que ya estamos aquí en el centro En Villa Victoria Es de... Y oye mío, yo, cuál es la diferencia Entre un taxista pirata y entre un taxista ¿Cuál es mejor que estar en una pirata o en un taxi seguro? Definitivamente Definitivamente en un taxi seguro Porque... En un taxi pirata No llevas la garantía, no llevas la seguridad Que llevas en un taxi Bueno, en un taxi Contamos con un seguro del viajero Totalmente estamos trabajando en conjunto con el gobierno Para poder realizar este trabajo Estamos confesionados por el gobierno Para poder realizar este trabajo Yo soy Omar Y así es mi amigo Un taxi 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 ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien Que ya... Espero que se encuentren con Basti Que ya comieron Que ya desayunaron Pues sean bienvenidos a un video más con Carriestos y Curioso Hoy vamos a hacer un gran oficio Ya me lo pidieron desde hace... Creo que un año Y hoy tenemos un... Un invitado especial de nuestro amigo Omar Buenos días a todos ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy Omar? ¿Vamos a hacer el oficio de taxista? Pues a día de hoy vamos a dar un recorrido... Por el... El... Municipio de Villa Victoria Vamos a... Vamos a trabajar un rato aquí en el taxi Para... Pues... Como podamos este... Pues vamos si queremos... Bueno Carlitos, el Curioso quiere... Quiero saber cómo es el oficio de taxista ¿Cómo es? Un día... En la vida de un taxista Y el día de hoy vamos a salir por las calles de Villa Victoria A prestar servicios Y oye mi... Oye mi George ¿Cuáles son los requisitos para ser taxista? Principalmente Eh... Pues... Lo principal... Lo principal para ser taxista Necesitas la licencia de servicio público Necesitas saber conducir perfectamente Conocer... Los reglamentos de tránsito Conocer... Los señalamientos de tránsito Porque son muy importantes en... En el trayecto de... Bueno durante... Durante el camino... Si... Si... Conocer todos los señalamientos Tienes que conocer este... Pues también las carreteras Tienes que conocer los pueblos Porque si no... ¿Cómo vas a llevar tus pasajeros a donde te lo indiquen? Y el precio verdad? Este... El precio también... Debes de conocer los precios... Y... También debes de cobrar lo que es... No debes de cobrar de más ni de menos... Lo que es... ¿Cuántos años ya llevas en esto... En este oficio mi... Aproximadamente... Diez años... Aproximadamente diez años... Se pones en este oficio... Gracias a Dios... Si... Y... Oye Mir George... ¿Cuál es la diferencia... Entre un taxista pirata... Y entre un taxista... ¿Cuál es... Es más mejor viajar... En un pirata... O en un taxi seguro? Definitivamente... En un taxi seguro... Porque... En un... En un... En un... En un taxi pirata... No llevas la garantía... No llevas la seguridad... Que llevas en un taxi... Bueno... En un taxi... Contamos con un seguro... Del viajero... Eh... Totalmente... Estamos... Este... Trabajando... En conjunto con el gobierno... Trabajamos... Este... Estamos condicionados... Por el gobierno... Para poder realizar... Este trabajo... Entonces... Lo más seguro... Es que viajemos... En un taxista... Definitivamente... Que tenga seguro... Si... Definitivamente... Porque... Si... Por alguna razón... Llegamos a... Tener... O ocasionar... Un accidente... Y donde tú... Salgas lesionado... Eh... Entonces... Mi seguro... Se hace responsable... De tus gastos médicos... O de los gastos que... Tengan que llevarse a cabo... Omar... Que debemos... Eh... Hacer... Cuando nos detiene... La policía federal... O la municipal... O estatal... O la guardia nacional... Bueno... En esos momentos... Cuando te detiene... Un oficial de tránsito... Un oficial de la policía federal... Lo primero que debes de hacer... Es... Saludar respetuosamente... Al oficial... Este... Preguntarle... Preguntarle... El motivo de la detención... Porque... El tema no tiene por qué detenerte... No tiene por qué detenerte... Porque... Bueno... Siempre y cuando tú... No cometas una falta... No cometas una infracción... No hay por qué detenerte... Solo le puedes mostrar los documentos... Eh... Que... Tengas en regla... Le muestras con licencias... Este... Te va a pedir la licencia... El seguro... El tarjeta de circulación... Únicamente... Puedes mostrar los... Los documentos... Pero en ningún momento... Tienes que... Darle dinero... O ofrecerle dinero... Porque realmente... Bueno... Realmente nosotros... Tenemos que... Tener la calma... Aunque hay veces... Que esas cuestiones... Son un poco difíciles... Pero... Realmente no tenemos nada que temer... Somos... Taxistas... Pero andamos... En regla... Andamos conforme a la ley... Somos concesionados... Así que no tenemos que tener ningún problema... Un poquito de pasaje... En estos momentos... A ver si nos sale por ahí... Verdad? Eh... Si... Como es entre semana... Es un poquito difícil... De encontrar pasaje pronto... Porque... Pues hay que mantener la calma... Hay momentos... Que no nos damos abasto... Con el pasaje... Y hay momentos... Donde... Pues hay que tener calma... Paciencia... Porque... Pues no... No hay mucho pasaje... Pues es un día martes... Y pues vamos a darle para adelante... A ver que... Que Dios dice... A ver que pasa... Ya el amigo... Nos acaba de dejar... Pues el pasajito... Gracias... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Pues ahorita ya acabamos de... Agarrar este... Acabamos de agarrar... Un tesorito... Un pasaje... Este... Ya que pues... En estos momentos... Vine pues... A manejando... Mi George... Oye... Mi George... Y... Que... Que debemos hacer... Cuando... Que... Bueno... Principalmente... Como debemos de traer el carro... Eh... Pues... Debe de andar con buenas llantas... Debe de andar... Limpio... Debe de andar... Eh... Con sus niveles de aceite... Con sus niveles de agua... Eh... Bueno... Que es lo mas indispensable... En este trabajo... Y... Que es lo que trae... Que... Que carro... Traes ahorita... Un Zuro 2015... Que son los carritos de mas batalla... Aquí en este trabajo... O sea que lo mas recomendable... Son los Zuro también... Si... Mucha gente no los quiere... Porque son... Económicos... Son los Zuros... Son los coches... Se les llama aquí... Los mas viejitos... Pero son... Bueno... Viejitas nada mas... Porque son los que... Ya llevan tiempo en este trabajo... Pero... Realmente son los mejores... En... En este trabajo... Que... Eso principalmente... Que debemos entrar en el motor... Que no... Que no nos debe de faltar... Principalmente... Para que no se nos detenga por aquí... En el camino... Mmm... Pues realmente... Mientras el motor ande... A un... 100%... Mientras el motor... Lo traigas en perfectas condiciones... No tiene por qué... Haber... Algún problema... Pero no esta de mas... Que traigas un poco de agua... Y... Medio litro de aceite... Por si sales a algún lugar... Donde no... Cuentes con esos servicios... Teele m... Teele sepa. Teele sepa. Nunca participó... Un foot. Teele, Teele vortex todo por alguien... Teele, Teele, Autoroc ψar, Es que en esta desviación que sería para Villa Vitoria y Toluca, aquí han ocasionado varios accidentes, ¿no es cierto, amigo Omar? Efectivamente. Aquí, de hecho, hubo un accidente muy fuerte, tiene como unos cuatro años, ¿verdad? Hace años se nos murió un compañero, incluso aquí está su cruz, aquí no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, aquí está tapado con hierbas, se alcanza a ver la cruz. Sí, falleció un compañero de la base de nosotros, hace aproximadamente ocho o nueve años, igual era un accidente aquí en este mismo lugar, porque sí está muy peligroso la salida y la entrada. ¿Cómo podemos evitar un accidente? ¿Qué es lo que no debemos hacer para que no podamos ocasionar un accidente? Pues, más que nada tener precaución, pero independientemente de la precaución que tú tengas, hay personas que manejan en estado de veridad y manejan a velocidad, a exceso de velocidad, y eso puede ocasionar un accidente, aunque tú trates de prevenirlo. ¿Cuáles son las reglas de tránsito? Para las personas que no lo saben, principalmente, ¿cuáles son las reglas de tránsito? Las reglas de tránsito, aquí en esta carretera, pues, simplemente, aquí lo que debes de cuidar más, más, es de no rebasar en curva, no rebasar en cresta, no rebasar por el acontamiento, y... Obedecer a los señalamientos, respetar los límites de velocidad, más que nada, y manejar con precaución. ¡Suscríbete al canal! Ahorita ya acabamos de levantar un pasajito en estos momentos. Este... Al centro, ¿verdad Juan? Sí. Oye, amigo Marco, antes que se me iba a olvidar, ¿cuáles tránsito ya has hecho viajes de Argos? Pues, los viajes más comunes son a Toluca, aquí a Villa Victoria. Realizamos también servicios a la Ciudad de México, los fines de semana, los días lunes. En algunas ocasiones hemos podido salir del Estado de México. Bueno, lo más lejos que hemos realizado servicios es a Acapulco, Guerrero, el Estado de Hidalgo, a Cuernavaca, Morelos. Esos son los lugares más lejos donde hemos realizado servicios. Ya ahorita andamos en el centro de Villa Victoria. Ahorita pues acabamos de poner el letrero de la colonia Gustavo Vaz, ¿verdad? Gustavo Vaz. ¿En dónde queda la colonia Gustavo Vaz? Eh, pues por donde pasamos hace algunos momentos, rumbo a Toluca, aquí aproximadamente unos 10 kilómetros de aquí del centro de Villa Victoria, la colonia Gustavo Vaz. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a subir por esta calle que se llama Lázaro Cárdenas, vamos a subir con dirección a la presidencia municipal. Vamos a ver qué agarramos de pasaje. De pasaje. Unos momentos después. Miren amigos, este, ya trae, trae sus letreritos. ¿Cuáles letreritos traes? Pues traemos muchos porque realmente trabajamos para varios lugares. Traemos en lo que es Providencia, Irjacal, Villa de Allende, el de Villa Victoria, que ya estamos aquí en el centro. Estamos aquí en Villa Victoria, el de San Miguel de Almoloyán, el de Valle de Bravo, el de México, San Marcos de la Loma, terminal de Toluca, colonia Gustavo Vaz y Xuchitepec. Oh, se la reza. Sí, en el exterior de la República Mexicana, bueno, los lugares de la República Mexicana no traemos letreros porque ahí no se maneja por letreros, no se maneja por colectivo. Ahí simplemente se maneja por viajes especiales, pero sí, hacemos viajes a toda la República Mexicana. A toda la República Mexicana podemos salir sin ningún problema. Siempre y cuando nos soliciten el servicio. Sí. ¿Para dónde nos dirigimos? Ahorita nos dirigimos a Valle de Bravo, Estado de México. Aquí dice Valle de Bravo. Sí, efectivamente, llevamos el letrero de Valle de Bravo. Vamos a ver qué nos llevamos de pasar. Y estos letreros también están permitidos en los taxis piratas, en los piratas o ya es un delito? Eh, nos traer un letrero de taxi en un coche particular sí es, es este, es un delito. Eh, las autoridades de tránsito tampoco nos permiten a nosotros traer el letrero, también las veces que lo traemos nos los quitan o nos multan por traerlo, pero... ¿Y de cuánto es la multa, Nor? Realmente, no es multa, realmente ellos nomás tratan de extorsionarnos, porque aquí no existe una multa como tal por traer el letrero, pero... Pero lo usan como pretexto para sacarle dinero a los taxistas, no usar la banderilla. Sí. ¿Principalmente qué debemos hacer cuando nos quiere extorsionar un policía o nos quiere sacar dinero? Eh, pues principalmente lo que debemos hacer es, este, grabar el momento de los hechos. Debes de grabar en el momento que un oficial te indica que vamos a ir a Corralor cuando no tiene ningún motivo, ningún... ¿Y no tiene la autorización? No, no está facultado para realizar ese tipo de procedimientos. Sí, sí. Como por ejemplo el caso de la policía municipal, que no, no está facultado para realizar, este, ese tipo de procedimientos. La policía estatal tampoco puede remitirnos, eh, siempre, bueno, siempre y cuando tengamos nuestros papeles y documentos en regla. Tenemos, este, servicios a la Ciudad de México, entre otros, como acabamos de ver hace rato, y cuando salimos a Valle de Bravo, a distintos lugares, ahora sí que para donde la gente nos, nos solicite. Ajá, sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué, qué es lo que debemos entrar siempre? ¿Para qué funciona este tablero? Eh, el tablero, este, tiene muchas funciones. Bueno, tiene... ¿Las intermitentes? Las intermitentes, eh, este es para desempañar el, el vidrio trasero. ¿Dónde queda el 120? Sí, súbale, sí. ¿Dónde queda el 120, Omar? Eh, aquí cerca. ¿Cierto? Cercas, este, antes de llegar al monumento, aquí como a unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pues yo ni sabía, yo ni conocía el 120. A ver, ahorita vamos a averiguar. Es que conozco todo Villa Vitoria, pero pues no conozco otros lugares que conocido el 120. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo les han brindado el servicio del taxi? Pues yo en las veces que he viajado, la verdad es buen servicio. La verdad. ¿Qué es más mejor, viajar en un taxi pirata o en un particular que sería el taxi público? No, es más seguro el taxi público. ¿Por qué? Porque sus placas, su holograma, todo eso. Bueno, yo cuando viajo debo de ver que, de que este, ¿cómo se dice? ¿Alguna vez le ha tocado un taxiista de una manera enojada o que, de una manera enojada que se le han cobrado un precio que no se debe de ser? A veces sí. Ajá. A veces sí, pero la mayoría no. ¿Cuántos meses ya le ha pasado esto, este tipo de placas? Pues como unas dos, oiga, pero de aquí a Toluca. Pues la verdad, yo les digo que cuiden su trabajo, su manera de ser, porque de ello viven, ¿no? Y nosotros pues lo necesitamos porque es un servicio que toda la gente necesita y ellos como servidores públicos deben mejorar su carácter. Es todo. Bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Es todo muy bien. La verdad que casi no viajo mucho para acá, pero pues sí, sí, la verdad sí, es muy bueno el servicio. ¿Qué prefiere viajar? ¿En taxi, en Uber o en pirata? No, pues en el público. ¿En el público? Sí. ¿A mis amigos turistas? ¿A cuál, a los piratas? A los... O a los... A los públicos. Ah, pues que sigan haciendo su trabajo bien, ¿no? Más que nada que nos traten con respeto y que nos cobren lo justo, porque pues sí, hay veces que sí, sí nos cobran de más. Pues nada más, para mí el trato que me han dado ha sido bueno. Oye, Omar, ¿y dónde estamos en estos momentos? En estos momentos estamos por llegar al Monumento. ¿Al Monumento? Al Monumento. Estamos aquí con una desviación de los perros. ¿Es cierto que hay una autopista para la Ciudad de México más adelante? ¿Una desviación para Zitacuaro? Sí. ¿Para Michoacán? Sí, sí, hay una autopista aquí adelante. ¿Cuánto tiempo queda de aquí a Michoacán, ya la parte más cercana que sería Zitacuaro? Aproximadamente una hora, desconozco exactamente los minutos, el tiempo, pero aproximadamente una hora. Ajá. Aquí tenemos un restaurante que se llama La Cabaña del Rey, muy rica la comida, por cierto. Sí, sí. Y bueno, he escuchado muchos rumores que sí puedes llevar pasaje a Valle del Bravo, pero no puedes traer hasta allá. Efectivamente podemos llevar pasaje nada más y no podemos traer. ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! ¡Es imposible de aguantar! ¡Qué calor! ¿Qué aromática traes? ¿Ustedes? Ahora traigo la cromática de cuadros morados con razón social de... ¿Cuántas existen de cromáticas ahorita aquí en el estado urbano, aquí en Villa Victoria, Toluca, Valle del Bravo? Pues cada región tiene su propia cromática. Ajá. En Villa Victoria existen dos tipos de cromáticas, la que es color naranja y la color morado. O sea que ahorita ya es de la región de Valle del Bravo. Siempre hemos pertenecido a la región de Valle del Bravo. Ajá. ¡Gracias! 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 Y ahorita ya estamos en Valle de Bravo, en el pueblo más importante de aquí del Estado de México, ¿verdad? ¿No es cierto, amigo Omar? Sí, claro que sí, estamos aquí en el arco Valle de Bravo. ¿Nos puedes contar un poco de valle? Pues la verdad, conozco muy poco de Valle de Bravo. Bueno, solo sé que es tan bonito que tiene sus embarcaderos, sus restaurantes, bueno, un lugar muy turístico, por cierto. Pero sí, conozco muchos datos de Valle de Bravo, pues la verdad no tengo. Bueno, por ahí se han preguntado, ¿muchos cansados de manejar si es tu primera vez? No, realmente si es tu primera vez no te cansas. Pero, o sea, se siente muy cansado, te empiezan a calabrar los pies y las manos, ¿verdad? Es lo que... Te cansas de la espalda, pero después de manejar varias horas. O sea, si ya estás acostumbrado, ya no... También depena mucho de la edad, de la edad que tengas. Sí, 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 a mi edad que tengo, como bien, como bien me siento con ánimo de manejar de estado a estado, sin ningún problema. Sí, sí. Y dejas subir a la gente que no trae cubrebocas, ¿o qué les dices? Eh, desafortunadamente solamente los puedo invitar a que se coloquen su cubrebocas. Si no lo traen por alguna razón, este... Pues, le doy chance, le doy chance que se lo hacen por... ¿Y qué debemos hacer en esos casos que de repente tosan muy fuerte, que no paran? Eh, si traigo más personas a cual pueda afectar, sí le pediría que descendiera del vehículo. Ajá. En mi caso, en mi caso, yo no puedo, este... Si una persona viene en ese estado, este... No la puedo discriminar, no le puedo decir, es que está esto haciendo, bájate del vehículo. Al contrario, le brindo el servicio y le brindaría, este... Mi ayuda incondicional. Sí. Y ahorita, ¿dónde nos dirigimos, Omar? ¿Qué opinas de Valle de Bravo? Eh, pues, opino que... Pues me gusta mucho, me gusta mucho por sus cabañas, por sus... Por los lugares, ¿verdad? Por los lugares tan bonitos que tiene. Ah, sí. Por los embarcaderos. Sí, sí, es un lugar bonito aquí, aquí en Valle de Bravo. Pues ahora va a ser nuestro guía de turista. Sí. Oh, sí, sí se ve bonito. Parece como si fuera Guerrero, ¿verdad? Sí. Allí estás con... Parece Guerrero. Sí, padre, ese Guerrero. Y también es un pueblo mágico, Valle de Bravo. Sí. Miren. Y ahorita, ¿dónde nos vamos a dirigir? Ahorita me estuve notando que estás buscando algo, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ir a comer a un lugar que se llama La Tradición. A ver, hay que preguntar, a ver. Pregunto, Mar. Más o bajo, yo creo que preguntamos más abajo. A ver. Nos acercamos, nos vamos a comer. Perdemos por... Sí, por la tradición. Por la tradición. Me parece que estamos cerca por la iglesia de Valle de Bravo. Por la iglesia. Andamos un poco perdidos. Andamos un poco... No, creo que nos perdamos en Valle, ¿verdad? No, creo que nos perdamos en Valle de Bravo. Ya nos andábamos perdiendo, Mar. Sí, ya nos estamos perdiendo. Está cerrada las calles. Está cerrada. No conocemos bien. Vamos ver. Aquí, como en el centro de Villa Victoria, lo conocemos como la palma de nuestra mano. Ajá. Pero Valle. Pero Valle de Bravo todavía... Todavía nos falta mucho por conocer. Jajá, sí. Ahora imagínate que fuéramos a Morelia. Jajá. Sí, nos faltan muchos lugares de la República por conocer. Jajá. Ya estamos aquí en Valle de Bravo, ya que... Ahorita andamos buscando la cocina, la tradición, ¿verdad, Omar? Sí. Estamos buscando la tradición aquí en el centro de Valle de Bravo. Ya hace algunos años que vine a comer en esa cocina y estaba muy rica, muy deliciosa la comida. Ajá. Es por eso que andamos buscando. No está en la plaza Mazahua. No, me indicaron que estaba por aquí. A ver qué pasa. Estaba por aquí, pero... No, no, no hemos localizado todavía. Todavía no hemos localizado. Solamente encontramos la pollería. Y ahorita ya venimos con Omar. Ya... Este... Ya en camino. Vamos a visitar el barcadero de Valle de Bravo, a ver si nos conquistamos unas chicas por aquí, ¿verdad? No. ¿Sí o caralitas? Sí. Pero vamos a ver. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Miren amigos, no se si alcanzan a ver, van pasando, es que se van apentando en paracaídas en paracaídas en estos momentos miren, hasta la punta verdad? Si, desde la punta del cerro se habitan, hasta la punta miren, se ve que da miedo verdad ¿Te atreverías a subirte por dos mil pesos? No, pues no, ni por cinco mil pesos ¿Ni por diez mil? Ni por diez mil, ni por diez mil pesos Oye Omar, como se siente la calor, que vienes bien distraído en el celular Si, pues si esta un poco pesada la calor, ya me estoy sudando Y eso que, no hemos corrido, venimos caminando Caminando Caminando, si esta, esta mas... ¿No crees que busquemos unas personitas ahorita para Villa? Si, yo creo que si, ahorita vamos a, aunque los taxistas se enojen, nos vamos a llevar unos pasajeros de aquí de Valle de Bravo para Villa Si, si, ahora bien, ahorita nos va a explicar un poco del motor, del aceite ahorita, que ya estemos mas adelante en el carro, verdad? Si, si, efectivamente, si vamos a hablar mas sobre el tema de, del oficio del taxi, que me comenta mi compa aquí, Carlitos el Curioso, que, que le gusta, le gusta el oficio de, de operador de servicio público Y hoy nos va a enseñar como aplicar los cambios Si, dice que próximamente Ya, próximamente nos vamos a ir de taxista Próximamente, Carlitos el Curioso, este, taxista, este, con viajes internacionales, nacionales e internacionales, verdad? ¿Si? Si, claro que si Claro que si Cambien fuera Que es lo que nos estabas diciendo, Omar? Que no es que nos entró una llamadita ahorita Ah, si, estabas platicando sobre, de, 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 de trayecto que hicimos de Villa Victoria, aquí a Valle de Bravo, eh, nos favoreció la vuelta, de verdad que nos venimos bien, trajimos mucho pasaje, no, no mucho, mucho, pero si nos venimos bien Esperemos que Dios también nos dé la posibilidad de llevarnos un buen viaje de, de, de regreso a nuestro, a nuestro, a nuestro Villa Victoria Y es probablemente que echemos uno a Toluca, verdad? Es probable que vayamos hasta Toluca Ajá, algo que les quieres decir en estos momentos a nuestros amigos taxistas, a los operadores Ah, pues ahí les mando un saludazo a todos los amigos taxistas de San Marcos de la Loma, de Los Cedros, San Roque, Aleta de Cotillos, San Miguel, de todos los pueblos de la zona norte Y ahorita vamos a comer un coctelito, verdad Humar? Si, les vamos a comer un coctelito para refrescarnos porque hace bastante calor Si, hace bastante calor y ahorita donde estamos, si hace bastante calor Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Tengo Doriloco, cocteles y jicaletas Me gusta el recortel? Ya 25 Ok Y dos jicaletas Igual, 25 Una jicaleta Una jicaleta Una jicaleta Una jicaleta? Si De que sabor se le voy a preparar? De que tiene? Mira, este es Miguelito, este es Tajín, este es Piqui Normal, Mora Azul y Chamoy tengo Una de Mora Azul Y tu Humar? Yo creo que voy a tener un coctel por favor Mi coctel Te estas decidiendo verdad? Si, estoy pensando a su comida Si Este coctel de que es? Es puro manito Es puro manito Si, me parece bien eso Que tal esta el mango mar? Está muy bueno Está muy bueno Es puro manito Es puro manito Que es una fina Es muy visitado verdad? Mucho turista Ahora esta un poco tranquilo porque es martes Un día sábado, un día domingo Está lleno de gente, de amigas Chicos, chicas, de todo Sí, ahorita ya comenzamos Con nuestro trayecto Vamos, vamos, nos vemos creo que en Villa Verdad En la cabaña del Rey Y ahorita ya llegamos al lugar Verdad Omar, ya llegamos aquí A donde vamos a pasar a comer Porque se nos complico un poco Tuvimos bastante pasaje y no nos había dado Tiempo de pasar a comer Ajá, es aquí verdad Nos vamos a pasar aquí A las instalaciones del restaurante La cabaña del Rey Muy delicioso por cierto Ah, sí, mire Ya vamos a pasar ¿Qué es lo que pediste Omar? Yo pedí milanesa de pollo Los dos, verdad, milanesa Milanesa de pollo Empanizada, verdad ¿Dónde? Empanizada ¿Milanesa empanizada? Empanizada Miren así es el lugar Se me hizo muy curioso esto Se me hizo muy curioso esto ¿Qué chivas de pollo? Si nos puedes mostrar ¿Qué es lo que te va a usar O del motor? Aunque esté sucia Para las personas Para que sepa la gente Que siempre deben de entrar ahí Sino al carro Principalmente Que es lo que debemos Entrar al CIN Para que no se nos detenga El aceite El aceite principalmente Principalmente el aceite Y como aquí Que bueno, aquí se checa Es la baloneta De los niveles de aceite Ahorita no se nota muy bien Bueno, traemos ¿Cómo se checa? Tenemos el nivel Aquí debe Estando aquí En la última línea Está al nivel máximo Y más o menos Por aquí está el límite De que ya le falta Como un litro Ahorita le falta Como un cuarto de litro Pero ya tiene como Tiene como un mes Que le hice el cambio de aceite Como Sí, tiene como un mes Que le hice el cambio de aceite Entonces ya es normal Que le falte un poquito Le falta menos de medio litro Le falta como un cuarto de litro Menos del cuarto de litro No pasa nada con eso Pero sí Hay que ponerle Hay que reponer Y normalmente Hay ocasiones Que ¿Por qué se nos puede apagar? Pues por falta de gasolina Por falta de carga En la batería Ajá Pues porque Pues por alguna falla En general Pero no tiene por qué Andando en buenas condiciones Ajá Trae su agua al nivel Ajá El radiador está a nivel Y el anticongelante Bueno De eso es lo que te había hablado De hecho bueno Algunos le ponen agua En estos casos Le ponemos anticongelante Ajá Los niveles de combustible También están al 100% Traemos medio tanque de gas Medio tanque de gasolina ¿Y para qué son las Y para qué son las ¿Cómo se llama? Amigo Omar Exactamente desde la que hora estuvimos trabajando Aproximadamente desde las Casi las 11 de la mañana ¿Verdad? Ajá Y ahorita ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahorita Déjame checar Son las 5.25 5.26 Ya 5.26 Sí Pues no sé Como que pasó la volada El tiempo ¿Verdad? Pues sí Porque más que nada Porque como andamos en En movimiento Andamos trabajando Ajá Pues no sé Nos hace largo el tiempo Aquí Y platicas con gente Ah sí Y te conoces lugares Bueno ya los conoces ¿Verdad? Pero pasas por distintos lugares Te llevan a diferentes partes Del municipio Y entonces sí Te la pasas Este Sí Te la pasas bien Te la pasas activa Más que nada activa Ya otra vez en Villa Vitoria Después de Sí Después que De que fuimos a comer Ajá A la cabaña del rey Sí A la cabaña Sí El restaurante Bueno No un restaurante Conocido como El restaurante Bar Dentro del reglamento Tenemos que portar La camisa blanca Camisa blanca ¿Qué pasa si no portas La camisa blanca O que es un ejemplo Que vengo como yo Que el fans Que la playera Te haces a creador Una multa Una multa Una multa De más o menos De 3,500 pesos Me parece que es Ajá De las Por la secretaria Bueno esa multa fue Este Es aplicada por la secretaria De movilidad Ajá En caso de que Llegues a caer En un retén De la secretaria De movilidad Y solamente ¿Quién solamente puede detener A los taxistas? Está la municipal La estatal Y la federal ¿Qué? Solamente te puede detener La policía del transporte La policía del estado Que son las mujeres Este Del uniforme anaranjado La policía federal La policía federal Y la secretaria De movilidad La policía estatal Y la policía Municipal No te pueden detener Solamente que hayas Cometido algún delito O alguna falta administrativa Ya aquí buscando más pasajito Para Cieneguillas Y para 106 Colonia Gustavo ¿Verdad Omar? Sí, sí, claro Sí, ya Ya llevamos como más de media hora Aquí, ¿verdad? Sí, de hecho fuimos a A la colonia Gustavo Y regresamos cargando Pasaje nuevamente Ahorita andamos también Aquí dando otras vueltas Ya es muy tarde Para ir a Toluca ¿Verdad? Ya es muy tarde Sí, ya Ya andamos buscando algo De regreso a casa Algo que nos acerque a la casa ¿Verdad? Sí, sí Para poder llegar ya Porque ya es suficiente Mucho trabajo por hoy Sí, suficiente El chisme Mientras fuimos a Valle Pero pues llevamos algo De pasaje Llevamos y trajimos pasaje Sí, también Andamos trabajando Y voy pasándolo chido ¿Verdad? Sí Pues amigos Ya vamos Ahorita Vamos a dar Por terminar el video Despedir Estuvimos Desde las 11 de la mañana 11 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, buen rato grabando Grabando y este Y platicando Y platicando Y trabajando Sí Que bueno que te guste Pues más que nada Tener comunicación Con distintas Distintas personas Distintas Trabajos He visto que también Visitaste a una persona Que se dedica a hacer panes Visitaste a una persona Que se dedica A vender tacos de carnitas Y has visitado un poco De lo social que hay Bueno aquí en Villavictoria Y está bien que lo sigas haciendo Un consejo para el público Para esos amigos taxistas Que quieren ser algún día Pues Que le echen ganas Que se cuiden ahorita Que estamos en tiempos de pandemia Pues más que nada A los jóvenes Que se porten bien Que sean Responsables Más que nada Cuando Hay que echar unas chelitas Se puede Y cuando Cuando no se puede Cuando andan al volante Pues anden Al cien Nos puedes dar una Recuerda La vida vital Y un conductor No es fácil Porque en ese auto Lleva A cinco vidas Y recuerda que Que para ser taxista Se requiere mucha experiencia Y debes ser responsable Aunque muchos 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 Pero la vida De un testista No es tan fácil Como muchos No lo han tomado Dar Lo han tomado Y Lo han tomado